Cancioncitas Cancioncitas que sean como suspiros Arrancadas de un alma cariñosa Que remedien volar de mariposas Con la frágil dulzura de su giro Cancioncitas me faltan, cancionero Que pudiera cantar el alma mía Pa' llenar de ternura y de alegría Las ausencias del ser a quien yo quiero Cancioncitas sin fin y sin comienzo Que me hicieran sentir lo no sentido Cancioncitas que no me hablen de olvido Y que me hablen no más de lo que quiero Cancioncitas sin fin y sin comienzo Que me hicieran sentir lo no sentido Cancioncitas que no me hablen de olvido Y que me hablen no más de lo que quiero Cancioncitas sin fin y sin No me hablen de luz Gracias por ver el video.